No hay consulta por un viejo dolor El doctor me dijo, no hay remedio para por No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer Remundió al doctor, ¿qué podía hacer por mí? Se cruzó de brazos y escuché decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer No va a hacerte bien Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, hemos vuelto, estamos aquí después de unos cuantos días Obviamente el diario de turismo siguió al aire Hemos estado con algunos programas grabados Estuvimos en Fitur, en la Feria de Turismo Internacional de España Una de las más importantes del mundo Y la más destacada a nivel Latinoamérica Y por supuesto habla hispana Estuvimos en este recorrido Bueno, también en distintos lugares de España Que vamos a estar contando nada más Bueno, por supuesto estamos en el programa 308 del diario de turismo Como siempre al aire aquí en Ecomedios AM1220 Y empezamos contando un poco lo que fue esta experiencia Por primera vez que vamos a Fitur Una feria, como decíamos, realmente muy pero muy destacada Con 16 pabellones allí en IFEMA Cerca del aeropuerto de Madrid Bueno, una feria donde convergen el turismo de absolutamente todo el mundo Por un lugar estratégico como tiene España Y el desarrollo que tiene con sus empresas turísticas Como siempre contamos aquí en el programa Estuvimos recorriendo la presentación La inauguración de la feria La hizo la reina Leticia de España Ahí estábamos recién viendo algunas imágenes Y estábamos viendo la imagen de ella Cuando ingresó a Fitur Bueno, hicimos este recorrido Con muchas personalidades de todo el mundo Y estuvimos el primer día, el día 22 de enero En la presentación que se realizó allí En lo que es el stand de Argentina Que es muy buen stand organizado por la gente de MCW Argentina Con Alberto Mustafá a la cabeza Bueno, allí estuvo toda la gente Digamos, del sector público, del sector privado De provincias, de municipios A nivel nacional también Estuvo el Ministro Lamens Participando durante todos los días Durante los 5 días en la feria Y dentro de lo que tuvimos en ese primer día De inauguración y de poder conversar Con cada uno de los integrantes Que estuvo en el stand de Argentina Tuvimos la oportunidad con otros colegas De conversar con Matías Lamens El Secretario de Turismo y Deportes Y nos comentaba esto en relación a sus pocos días Digamos, como nuevo ministro Y todo lo que iban a organizar de allí adelante Vemos el video que generamos en ese momento El turismo, que se le ha hallado el rango del ministerio Creo que habla a la clara de la voluntad política De que el turismo ocupe un rol clave En el desarrollo económico de la Argentina Así que tenemos una responsabilidad muy grande Vamos a tener que trabajar mucho A sol y sombra Y estamos haciendo con mucho entusiasmo Mucha, muy fuerte apuesta de Argentina En esta género, Argentina como Estado Y el sector privado Una de las cuestiones que más destaco Que más me entusiasma Es ver cómo acompaña el sector privado Y como te decía Hay 50% más de inscriptos de un año a otro A pesar de la crisis de la que viene Relativa a los últimos 4 años Eso habla de la expectativa Que genera esta nueva política de gobierno En cuanto al turismo Pero creo que también habla De lo fortalecido que está el sector Un sector que tiene más de 5.500 agencias de viajes Más de 20.000 restaurantes Más de 15.000 hoteles y alojamientos Un sector que es muy pujante Que genera mucho frío Y que tenemos que cuidar mucho ¿Qué es el sector de los operadores de todo el mundo? Vamos a reunir con los operadores de todo el mundo Por supuesto que como bien decimos Para nosotros España y Francia Son dos objetivos a los cuales le apuntamos claramente Creemos que tenemos un gran potencial en los dos destinos Con España sobre todo Pero es una afinidad un vínculo, un vínculo, efectivo Que nos va a facilitar mucho la tarea Porque los españoles que vienen en Argentina Son alrededor de 200.000 Casi el 60% Por visitas familiares y amigos Tenemos que incrementar la visita de hoy Y la visita de turismo Porque tenemos una gran posibilidad Por todos los motivos que te mencioné anteriormente Y además porque es un destino que está bien posicionado Tenemos que trabajar mucho en la conectividad Entre los distintos objetivos Acá son estas cataratas Como que hayan No, allí este batallo ¿No? Acá en Argentina Y por supuesto ¿Por supuesto? Por parte de Misiones Absolutamente Por parte de Misiones El Ministro de Turismo acá Ha estado conversando con el Gobernador A fin de año Sabemos lo que significan Misiones para Argentina Lo que significan las cataratas Del Iguazú Como una de las maravillas del mundo Así que tener Acá Misiones con tanta presencia Y a Iguazú Como el destino Uno de los destinos icónicos de la Argentina Me parece que es importante Para el país Y para el desarrollo De una industria tan potente Como este turismo Bueno, volvemos Y estábamos aquí Con Marcelo Galucci ¿Cómo le va Galucci? ¿Cómo anda? La verdad que muy bien Por suerte Disfrutando de un verano placentero No con tanto calor Y nada Viste que ahí Tenemos muchas novedades Se acomodó un poco Desde que saliste Un poco de viaje Estuviste por la feria Y además Se acomodaron un poco las cosas Estaba un poco más en firme Creo que todas las Tanto agencias Como operadores Ya saben cómo Trabajar un poco más Se aclararon ciertas cosas Y bueno Y también En el caso de las líneas aéreas Ya están todas permitiendo Emitir No todas Pero la mayoría Permiten emitir en dólares Que era algo que estaba Trabado Lo cual permite evitar El impuesto país Y se fueron sumando Las distintas aerolíneas A eso también Sí, sí Ya hay Mira, ya hay más de 12 Entre 12 y 15 aerolíneas Ya están confirmadas Y bueno Y todos los días Va llegando alguna notificación De alguna que se va sumando Lo cual obviamente Libera un poco Esa tensión Que teníamos Los primeros días Y la verdad que creo Que un poco Se va Van empezando a haber Más consultas La gente se va animando Un poco más Porque se van clarificando Se van clarificando Las cosas Hubo un mes y pico Que no se pudo Digamos No solo trabajar Sino que la gente También estaba Con el freno de mano Puesto Viendo A ver cómo Seguía la cuestión Sí, o sea Va a seguir todo Obviamente el turismo emisivo El receptivo Creció un poquito El turismo interno También obviamente Se movió Si te fijás Los números que tenemos En la gente que visitó Todo lo que es La costa atlántica En Córdoba O lugares turísticos Más llamativos La verdad que El porcentaje de ocupación Los números que se están mostrando Son altos Pero bueno Lo que es emisivo Está frenado todavía Pero imagino Que es como todo Es una cuestión de costumbre Sí, sí Totalmente Como pasa siempre Después nos olvidamos Y la inflación Se lo termina Devorando Lo del 30% Y compañía Ya esta semana Ya hubo Digamos Promociones muy fuertes Por ejemplo Para viajes a Europa Una aerolínea con 30% La otra con Si no me equivoco 450 dólares Que es una línea aérea low cost Que es este Level Bueno Se va moviendo Mucha promoción Por el día Por el día De los enamorados Vamos viendo Lo que sí A partir de Vamos a ver Si podemos organizar A partir de la semana Que viene Con la gente De Faebit Empezar a contar Todos los programas Ir dando pastillitas En relación A todo esto Que se fue generando Para que la gente Lo tenga más claro Los agentes de viaje También Y que lo podamos Estar difundiendo Difundiendo por acá Para cerrar El tema El tema Fitur Muy buena recepción Digamos De la parte Pública y privada Los privados Bueno Faebit Estaba intentando Hablar también Para terminar En ese momento De mejorar Todo este tema De la operatoria Y la reglamentación Con el Me resultaba Un poco gracioso Ver este tipo De cosas Y digo Van hasta allá Para tratar De solucionar Algo de acá Es lo que te demuestra Cuanto se demoró En el tiempo Una resolución Desde prácticamente El 23 de diciembre Pasó hasta ¿Qué fecha fue Fitur? Del 22 Del 22 Prácticamente un mes Donde tuvieron que seguir Con las reuniones Lo cual Ahí te demuestra Cuál complicado Fue el tema De la aplicación Totalmente El ministro Lámenz Cuentan los que Fueron En otras oportunidades A la Fitur Un ministro que Otros ministros No lo habían hecho De acercarse Acá están Saludar a uno por uno Estar conversando Con cada uno Bueno Esto fue el desarrollo Que fue realizando Muy amable Con los periodistas Estuvo los 5 días La verdad Pero muy interesante En ese sentido En cuanto al tema Recorrido Vamos a tener Digamos A hacer un poco De lo que De las actividades Que estuvimos realizando También Recorrido por España Estuvimos en Madrid Unos cuantos días También Hicimos un poquito De familia Un abrazo Para la familia Montané Que los hemos disfrutado Mucho Estuvimos en Toledo Estuvimos en Cuenca También en Andalucía Por supuesto En el recorrido Que hicimos Córdoba Priego de Córdoba Lo anoto Porque fueron Un montón De cosas Muy poco tiempo Muchas ciudades Granada Estuvimos en La Mezquita Estuvimos en Guadix Recorrimos Las cuevas De Andalucía Estuvimos en Osuna Localidad Dentro de la provincia De Sevilla En Sevilla Capital En este caso Bueno Agradecimiento A Tour España A la Embajada De España En Argentina A Gisela Gallego Que trabajó Realmente A destajo En todo este tiempo Y con Con un apoyo Fantástico Que nos ha realizado Siempre Por supuesto También al consejero De Turismo De la Embajada De España En Argentina Ayer le estuvimos Contando Que estuvimos En un evento En la Embajada Roque González Paulina Cano Sanz De la Dirección De Promoción Y Comunicación Del Departamento Receptivo De Andalucía Turismo El agradecimiento A los hoteles A los restaurants A las guías Que hicieron Un trabajo Extraordinario Muy claro Con mucha historia Con mucho conocimiento Y con mucho Amor Por su lugar Eso era Digamos Lo que hemos resaltado Exactamente Y lo bueno Que después Se lo van a poder ver Lo volcado en la página Exactamente Con toda la información Del día por día Y ahora En uno de los próximos programas Viene Gisela Gallego Gracias por la luz Gisela Gallego Va a estar aquí Con nosotros Vamos a estar contando Durante todo el programa Todo el recorrido Que hemos hecho Puntualmente En cada uno De los lugares Agradecimiento Iberia Por los pasajes Natalia Guidoni Que nos hizo Nos ayudó Con todo lo que es El recorrido De cuevas De Andalucía Y de Guadix Perdón Lucía González García De Prigo de Córdoba Allí se realiza El aceite De oliva Mejor del mundo Está Con denominación De origen Así que hemos tenido Hasta una cata De aceite de oliva Imagino que trajiste Algunos litros ¿No? Sí No tanto unos litros Pero sí Nos hemos proveído Un poquito Y agradecimiento A la gente De Mio Wi-Fi Viste que hemos estado Acá con Leonardo Talioca Bueno Realmente fue Un antes y un después En cuanto al tema Viajes Por Por la conectividad Por la conectividad Increíble Porque no solo Digamos Cuando estábamos en Madrid Estábamos en determinados lugares Que podíamos estar conectados En el recorrido Que hicimos Por Toledo Cuenca Que era de un día cada uno Y después Todo lo de Andalucía Los seis días Estar conectados Fue Increíble Porque teníamos Un auto de alquiler Si no hubiéramos tenido Que estar buscando Mapita Papel Porque era una zona Que no conocíamos Claro Bueno La verdad que lo que nos ayudó Para eso Para trabajar Para hacer los posteos Realmente Absolutamente Recomendable Y extraordinario Muchas gracias A Leo Talioca Y a la gente De Mio De Mio Wi-Fi Lo seguimos recomendando Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Y lo vamos a estar invitando En breve también Para contar junto a él La experiencia Vamos Marce Con noticias destacadas De la semana Aerolíneas Argentinas Anunció nuevas frecuencias A Nueva York Desde el 25 de mayo Habrá cinco vuelos semanales En lugar de los cuatro Que estaban operando Desde 2019 Después a partir Del 29 de junio Se va a sumar Un vuelo más Total Va a haber Seis frecuencias semanales También se suma Una nueva a Madrid Fueron anunciadas En la Feria Internacional De Turismo En Fitur Las diez frecuencias semanales Comenzarán a operar Desde el 29 de junio Representantes Del equipo De promoción turística De Villa de Merlo Se encuentran En la ciudad cordobesa De Villa María Participando Con un stand promocional Junto a la localidad De Santa Rosa De Calamuchita En el festival De Peñas Los dos destinos Turísticos Están participando En el festival De festivales Es una acción De promoción conjunta Desarrollada en el marco Del convenio de cooperación De cooperación turística regional Jetmark Ya conecta aeroparque Con Bariloche Mendoza Iguazú Córdoba Y Neuquén Con descuentos promocionales La línea aérea Anunció El inicio De la venta De pasajes Para estas rutas domésticas Desde y hacia El aeropuerto De Jorge Newbery Vuelos operados Por Norway En Argentina Los pasajes Están disponibles En su sitio web Jetmark.com AM Resort Cerró un nuevo acuerdo Con Aruba Para instalar La primera propiedad De marca Secret Resort Y Spa En la isla Contará con 600 habitaciones Y estará ubicado En Baby Beach Cerca de San Nicolás La obra estará terminada Para fines del 2021 Aeroparque Presenta un nuevo local De Barrio King Ubicado en el sector Gastronómico Del primer piso Que se suma A la variedad De propuestas Dentro de la terminal El nuevo local Posee una superficie De 135 metros Con 92 metros De espacio Para mesas Es parte de la oferta De comidas Dentro del aeropuerto De Jorge Newbery Se enmarcan En la nueva política Que ofrece Aeropuerto de Argentina 2000 Con valores Iguales a los que se abonan En la ciudad de Buenos Aires Eso es lo mejor Que puede pasar La verdad Que se respeten Los valores Suma mucho Iberia Y el Ayuntamiento De Madrid Presentan Stopover Hola Madrid Stopover Es una propuesta De ocio Gastronómica Y cultural Con ventaja Para los clientes Que hacen su conexión En Madrid Pueden disfrutar De la ciudad Hasta 6 noches Un programa Para traer A la capital A más visitantes De Europa América y Asia Lo que fortalece Hub de Iberia En Madrid Y potencia La demanda De sus vuelos A largo radio Las próximas informaciones Las vamos a estar dando Seguramente durante el programa O si no en el próximo Una noticia Realmente muy triste Hugo Oldani Agente de Viajes de Turismo Y Turismo de Santa Fe Fue baleado Al resistirse A un robo En su agencia Turismo Oldani Ubicada En la calle La Rioja 2441 Lamentablemente La noche de ayer Se confirmó Su fallecimiento Hugo Oldani Era empresario Propietario De la agencia De viajes Turismo Oldani Miembro De la asociación De Santa Fe Sina y Entre Riana De agencias De viajes Y turismo Con un rol activo Y comprometido Dentro del sector turístico La verdad que Lamentamos mucho Esta situación Que ha ocurrido Con un agente De viajes Bueno Desde acá El saludo Para toda su familia Tanda Y ya venimos Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia USES www.uses.edu.ar Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste Donde podés ir? Este verano Aprovechá Los precios mágicos De Chevalier Y viajá A Villa General Belgrano Comprá ahora Tus pasajes Congelá el precio Y pagalos Desde 12 cuotas Sin interés De 174 pesos Acércate a un punto De venta O ingresá En www.nuevachevalier.com Y ponele magia A tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid Con Iberia Y convertí tu escala En un destino Iberia te ofrece La posibilidad De pasar de una A seis noches En Madrid Sin costo adicional En el precio De tu pasaje Stopover Hola Madrid Te ofrece Una serie de ventajas Y descuentos En alojamiento Transporte Gastronomía Y ocio Para que disfrutes Al máximo Todo lo que tiene Esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía Tapas Terrazas Madrid es moda Madrid es el calor De España Siempre dispuesta A recibirte Con los brazos abiertos Descubrí todo Lo que incluye Stopover Hola Madrid En Iberia.com Iberia Cada día Es el primer día Volvemos Estamos aquí En el diario de turismo Estamos en AM1220 Ecomedios Y Una de las notas Que realizamos Hemos hecho varias En Fitur Fue con Paulina Loesa Loesa Perdón Paulina Loesa Directora de Ventas Internacional B2B Para Europa Asia y Sudamérica De Grupo Posadas De México Hemos hecho este video Junto a ella Contando la actualidad De la cadena Y el trabajo Que se empezó a hacer Hace muy poquitos días Se arrancó Un trabajo realmente importante En Argentina Y en Sudamérica Lo cuenta Paulina La escuchamos Paulina La actividad de Grupo Posadas En nuestro país Con un desarrollo Que hemos comentado Previamente Que va a ser muy Pero muy interesante Para lo que es El trade argentino Para los pasajeros Finales Bienvenido Muchas gracias Un gusto verte nuevamente Pues efectivamente Como lo comentamos El año pasado Durante la Fit Que fue cuando Nos fuimos por última vez Nosotros estamos apostando Mucho por el cono sur Sobre todo alineado A la estrategia Que tenemos De expansión De nuestro portafolio De resorts Nosotros En nuestro portafolio De hoteles Estamos incrementando Las aperturas Y los proyectos De hoteles Que tenemos Tanto en el Caribe Mexicano Como en el no mexicano Caso de Cuba Caso de República Dominicana Tenemos una gran apertura Este año En Dominicana Justamente En Subero Alto En Punta Cana Es nuestra marca Life Aqua Beach Resort Punta Cana Estamos abriendo Finales de abril Este hotel Para Para Aterrizar en este destino Por primera vez Entonces Es nuestra Apuesta más fuerte Este año Y que es La punta de lanza Para una expansión En ese país Tenemos dos proyectos más De cara ya a 2021 Con otro Complejo De dos hoteles Un hotel De familiar Gran Testa mexicana Los Corales Con la de Bábaro Y la Life Aqua Los Corales En ese mismo Con el dejo Que además Es muy interesante Porque tiene un concepto De cristal abuso Que por primera vez Se detendrá En esta Región de Caribe Esto es un proyecto Muy grande Que tenemos Digamos De tres propiedades Una que aperturamos En abril Este año Y dos más Que siguen En esa misma línea En Cuba Seguimos operando Dos hoteles Uno en Varadero Otro en Holguín Bajo la marca Fiesta Americana Y en México Que siempre ha sido Nuestra base En nuestro mayor crecimiento Operando casi 200 hoteles A día de hoy Bajo siete marcas de hotel Tenemos aperturas importantes En Tulum En Riviera Maya Con nuestras marcas Es la Ibacua Fiesta Americana Fiesta Americana Nuestra marca Por excelencia Familiar Todo incluido Y la Ibacua El concepto Que tenemos Nacionadoras Y no nos detenemos Tampoco En lo que es La renovación Y actualización De nuestros productos Que ya tenemos En Cancún Nuestra Fiesta Americana Condesa Cancún Es un hotel Familiar All inclusive Que acabamos De renovar Al 100% Entonces Mantenemos Actualizado De ese producto Lo mismo pasa En La Ibacua Beach Resort Cancún En este hotel Por ejemplo Tenemos habitaciones Inteligentes Donde está muy enfocado La experiencia Te comento Por ejemplo Un detalle De la remodelación Las habitaciones Son inteligentes Cuando tú Abre esta puerta De tu habitación El momento Que recibes Es sorprendente Porque tienes Apertura De cortinas En automático Con tonalidades De luz En distinta Intensidad Aromaterapia El manejo De todo Lo que es Tu habitación Con aire acondicionado Luz Room service Servicios En el hotel Desde una tableta Electrónica En un panel Electrónico En la visita De nuestra habitación Y la renovación De todo Lo que es El diseño Lo mismo Estamos operando En el Pacífico Somos muy fuertes En el Pacífico Con Vallarta Con Los Cabos Con Acapulco Y en específico Para conocer Toda la conectividad Aérea Que existe ahora Con Vallarta Pues la queremos Potenciar Y estamos apostando Ahora Por tener personal En Cono Sur Muy enfocado En Brasil Y también En Buenos Aires Para dar soporte A la promoción De nuestros hoteles Con profesionales Ahí Que trabajan De la mano Conmigo En promover Cono Sur Y los países En que nos enfocamos En Brasil A Argentina Como base Para conocer En Español Paraguay Uruguay Chile Perú Y Colombia Van Van a tener Un desarrollo Importante En cuanto a A posibilidades De estar En el día a día Con los propios Nombres Con las agencias De viaje Y con un sistema Que nos habéis preguntado Que era muy interesante En cuanto a Promover Todo este desarrollo Con el trabajo Con los agentes De viaje Sí, correcto Nosotros llegamos Al destino Y no nada más Se trata de tener A una persona Que sea la cara De cruzadas De grupo de cruzadas De nuestras siete marcas En el país No nada más Se trata de eso Sino también De tener muchas herramientas Para estar La filosofía Es estar más cerca Del turismo De la tour operación De los agentes De turismo En esa región En Cono Sur Y vamos a tener Distintas herramientas Tenemos una conectividad Hecha a medida Para Cono Sur Con la estrategia De precios Dinámicos Para Cono Sur Que pueda ser Muy competitiva Muy agresiva En precio Con promociones Para el destino En toda Pues al equipo De viajero Que tenemos En Cono Sur Tenemos todo Este sistema De conectividad Que también Enlazamos Con una estrategia De hacer Workshops Y presentaciones Y entrenamientos De nuestras marcas A la tour operación Principal De la región Y lo queremos hacer Porque somos marcas De mucha experiencia Donde queremos Explicarles Transmitirles Lo que nos Como nosotros Encendemos La función Del servicio De ciudad Que tiene que ver Mucho con la experiencia Que pasas Durante tu estancia Por qué es importante El hotel Para tener una vacación Extraordinaria Entonces todo esto Lo va a transmitir La persona Que nos va a representar En Cono Sur Es Milton Donofrio Él está trabajando Con nosotros Milton tiene ya Amplia experiencia En el mercado Es alguien ya conocido En el mercado Que además Está en el perfil De nuestras marcas El concepto Que tenemos En nuestras marcas premium Las conoce Sabe Sabe cómo operamos Conoce nuestro sistema De conectividad Y él va a transmitir Toda esta información De nuestros hoteles Y además también Arrancamos con un programa De puntos De lealtad Muy agresivo En Sudamérica Donde cada reserva Que hace Un agente de viajes Un prooperador Le acumula puntos Que puede redimir Por noches gratis En nuestros hoteles Pero que también Va a poder redimir De manera muy atractiva Por regalos En el destino Por tarjetas de regalo En supermercados En tiendas departamentales Es un diferencial Es un diferencial importante Porque creo Que debemos incentivar Y nuestra filosofía Este año Para Cono Sur Y en los próximos años Es Posadas Está más cerca De Te entiende mejor Sabemos que El destino Tiene algo muy particular Para viajar De manera muy especial O de perfil De viajero Y sugerente Queremos Hacernos O de estar más cerca Con ellos Y entender Como que es lo que necesitan Y la La participación De Milton Es muy importante Él es argentino Él puede transmitir Con mucha credencia Con ese mucho mejor Correcto Y él nos puede dar También mucha retroalimentación De todo lo que estamos Arranjando Que ajustes Le tendremos que hacer En el camino Para estar Realmente cerca De los operadores Y que sepan Que Grupo Posadas Con sus siete marcas De hotel Las tres principales El último Que tenemos Que es Gran Fiesta Americana Live Aqua Beach Resort Y Fiesta Americana Están ahí Para brindarles En nuestras servicios De hospitalidad De hospitalidad Y de hospitalidad Y de hospitalidad Bueno Paulina Un placer Que has asustado Con nosotros En el diario En el turismo Contando En todas Estas enfermedades Que está Digamos En traducción La mayor Todavía Al mercado De Grupo Posadas En Argentina Nos encanta Que podamos Difundirlo Y bueno Muchas gracias Por que Hacen en el Nuestro centro Muchas gracias Muchísimas gracias A ti La verdad Es que Les agradezco Mucho este tiempo Te decía Aparte De nuestras filosofías Están más cerca Y esta acción Sin duda Nos acerca Como una introducción A lo que queremos hacer En el destino Y me encantará Regresar en un par de meses Y contarte Los resultados De nuestra estrategia Y que Y que podamos decir Mira Esto nos funcionó Estamos llegando al destino Y decir Todos los resultados De lo que estamos haciendo Al día de hoy Esperamos el estudio De la radio Para que podamos Ampliar toda esta información Y este Conjuro Me dará mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias Y esta nota Que realizamos Con Paulina Loesa Directora De Ventas Internacionales B2B Para Europa Asia Y Sudamérica En Posadas En Grupo Posadas De México Como prometimos Tenemos aquí La taza que nos regaló Agradecemos muchísimo La taza térmica Que nos regaló Paulina La tenemos aquí Para disfrutar Aquí en nuestro programa Así que bueno Muchísimas gracias A Paulina Y la verdad Que es una nota Muy pero muy interesante Con este trabajo Que se empieza a hacer Un poco más intensamente De todo lo que ofrece Posadas Aquí en Argentina Y en Sudamérica Tanda Y volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2220 Señores pasajeros Les recordamos Que si necesitan Información Para su próximo Viaje de placer O negocios O desean conocer Lo más destacado En hotelería Aerolíneas Y prestadores De servicios Les sugerimos Tomar su dispositivo Electrónico E ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información Para disfrutar El encanto De viajar Acá estuve Gerardo Poncha bien Gerardo Esta Estamos aquí Al aire De comedios AM1220 Otra de las notas Que hemos realizado Realmente muy interesante La primera vez Que podemos Contactarnos con él Para hacer una entrevista Hablamos de Leonardo Reyes Director corporativo De ventas De Latinoamérica De RCDR Resort Hard Rock All Inclusive Collection Que tuvimos Hace un tiempo Aquí a Mario Traverso Hablando De la cadena Bueno Tenemos Tenemos en esta oportunidad Para hablar con él Leonardo Perdón Leonel Reyes De RCD Lo escuchamos Bueno Leonel Muchas gracias por recibirnos Aquí en el stand De RCD Una cadena Que viene creciendo De manera Exponencial Año tras año Con desarrollo Con nuevas marcas Hemos presentado En el diario de turismo Hace un tiempo único La verdad que Un gusto Que podamos estar Conversando en el programa Muchas gracias La verdad que para nosotros Es un gran reto Como bien mencionas La empresa Tiene más de 40 años Tiene más de 40 años En la industria En la industria del turismo Pero hemos Desde el 2010 Comenzado Con lo que es El desarrollo De Hard Rock En América Latina Como All Inclusive Collection Y después comenzamos Departamentos Es que no podemos ir En contra de las nuevas tendencias La hotelería como tal Se sigue manejando Nosotros estamos Manteniéndonos En el mismo concepto Porque este Resident Sin By Marriott Sigue siendo Un hotel Pero que es una Oferta bastante Competitiva Con aquel segmento De cliente Que está buscando Pues viendo Otras opciones Decirles En la hotelería También tenemos Una opción Parecida A lo que estás buscando Entonces ahí Estamos apostando Pero seguimos creciendo Seguimos creciendo En nuestras marcas Seguimos manteniéndonos En el gusto De nuestros clientes Con mucho gusto Y con mucho trabajo Logramos llegar A nuestra meta En este 2019 Y para 2020 Proyectamos tener Una misma proyección En ventas En todo lo que es Latinoamérica Ahora Todo lo que fueron Desarrollando En distintas marcas Están teniendo Digamos Como una forma Establecida Y ya generada Dentro del mercado Porque por ejemplo Hablando De lo que decías De Hard Rock No solo Un desarrollo Del hotel en sí Como un hotel temático Sino la calidad De los espectáculos Que por ejemplo En Punta Cana Vienen generando Si es correcto Ahorita Para este año Bueno cerramos El año pasado Con dos grandes shows Que fue con Maná Y con Alejandro Sanz En noviembre En diciembre Tuvimos otro Y ahorita ya estamos Promocionando Guns and Ronces Que comienza aquí En Semana Santa Y después Estamos cerrando ya Y vamos a lanzar Las fechas Con Juan Luis Guerra Próximamente Son varias fechas Que vamos a estar Trabajando con Juan Luis Guerra Y vienen muchos artistas más La verdad es que Nuestro objetivo es Pues mantener La calidad De los espectáculos A nivel musical Nosotros Hard Rock Es música Pero lo más importante Es que es música No importa el género Así tenemos Guns and Roses Como tenemos Alejandro Sanz Como tenemos La Maná Y como tendremos Próximamente A Juan Luis Guerra El factor común Son todos Grandes artistas Y digamos Reconocidos mundialmente Reconocidos mundialmente Y que tenemos Para todos los mercados Porque todos los mercados Argentino Colombia Brasil Paraguay Estados Unidos Y Europa A todos les gusta Un particular Grupo de música Entonces nos gusta Tener para todos Un foco Y estos últimos Pues obviamente Han sido más Del grupo latino Guns and Roses Es un artista A nivel internacional Que todo el mundo Quiere estar ahí Es una empresa Que se preocupa Por dar siempre Novedades Y mantenernos siempre Innovando todo el tiempo Siempre Siempre Buscando cosas Y así en cada uno De los hosteles Seguimos invirtiendo En el Harrod Ligueramaya Se invirtió fuertemente En un parque acuático De talla internacional Con toboganes Con todo ese tipo De actividad Muy enfocada Para niños Pero para niños Y para adultos Que es lo más importante Para que lo puedan Disfrutar padres e hijos Ambos Exactamente No es la actividad Del típico Actividad de niño Que es para niños Sino algo Que lo que se busca En la marca Es que realmente Las familias Puedan ser Totalmente incluyentes Tenemos Único 2087 Que es un hotel Totalmente para adultos No solamente parejas Para adultos Que también busca El eso El compartir Con los hijos Pero también En el otro segmento Ya mayores de edad Pero que puedan Interactuar con los padres Y con Nobu Es una marca Es una marca referencia Y que tiene Su propio estilo Tal cual Nobu Por otro lado Es una marca Con este estilo japonés Con toda esa tendencia Con el respeto Que maneja la cultura Y reconocida Principalmente Por los restaurantes Es curioso Que nos hemos asociado Con dos marcas Donde el factor principal Es la comida Hard Rock Obviamente Con su Hard Rock Café Y Nobu Con su Nobu Restaurant Es icónico Nosotros tenemos La fortuna ya De tener tres hoteles Nobu Donde obviamente No solamente Tenemos el restaurante Que es parte Icónica de la marca Sino que toda La gastronomía Del hotel Es cuidada Por Nobu Restaurant Entonces Tanto el room service Como cualquiera De los restaurantes Que tenga el hotel Están cuidados Por el Chef Nobu Entonces Esa es una garantía En los alimentos Leonel Bueno Un placer Tenerte en nuestro programa Que puedas contarnos Todas estas novedades Es la cadena Una cadena Que la venimos siguiendo Con toda la información Todo lo que viene generando Y realmente Es un gran trabajo El que vienen haciendo No Agradecido a ustedes Al diario de turismo Que nos vengan a visitar Aquí A Fitur Y una vez más Estamos presentes Dando todas estas novedades A toda la industria del turismo Y próximamente Visitándoles en Argentina Lo vamos a estar esperando Y si puede ser Lo vamos a recibir En el programa Muchísimas gracias Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0-810-122-4656 Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste Donde podés ir? Este verano aprovecha Los precios mágicos De Chevalier Y viaja a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos Desde 12 cuotas Sin interés De 174 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá En www.nuevachevalier.com Y ponele magia A tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio Desde las asistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en Ecomedios AM 1220 Tenemos algunas promociones Amigo Galucci Sí, vamos a estar contando Por supuesto Gracias a Dios Las tenemos No pierdas más tiempo Con Plusmar Podés comprar tus pasajes online Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro Elegí tu próximo destino Plusmar 8333 La fábrica Compartía algo rico Cobb es un grill portátil Compacto, versátil Muy eficiente En el uso de la energía Que complementa El estilo de los amantes De la vida del aire libre Y también De los grandes anfitriones De la casa La carne queda igual Que en una parrilla tradicional En 15 minutos Están hechas las brasas Fácil de usar De lavar Liviana portátil De acero inoxidable Sin humo Ideal para balcones Eficiente en el uso del carbón Con un puñado Podés cocinar Dos o tres horas Podés adquirirla En su tienda www.covgrillargentina.com.ar Cov Recordá que es dos veces Con velarga Con envíos gratis A todo el país En el showroom también Domingo Faustino Sarmiento 3484 Olivos Y en los locales De la Vaca Tuerta En otro orden Paladini Sabés que ahora Podés disfrutar Del exquisito jamón cocido Paladini Con un 30% menos de sodio Paladini te presenta Un nuevo jamón cocido Reducido en sodio Ideal para acompañar Tu desayuno O merienda Equilibrando Placer Y bienestar Y llega el verano Y también llegan Las ensaladas frescas Los desayunos Las meriendas livianas Y para acompañarte Llegó el nuevo jamón Cocido Paladini Reducido en sodio El mismo jamón Con un 30% menos de sodio Una nueva opción Que equilibra Bienestar Y placer Olvidando en el pasado Conseguir de otra mujer Que equilibra Y para acompañar Que equilibra Y para acompañar Tenemos informaciones aquí en el Diario de Turismo en relación a, bueno, dentro de lo que estuvo la Feria Fitur estuvo la celebración del 50 aniversario de Palladium Hotel Group y se ha escogido la Feria Internacional de Turismo Fitur para iniciar los actos conmemorativos de esta celebración hacer el balance del año y comunicar las novedades de la compañía entre las más destacadas es el anuncio del nuevo presidente y CEO en este caso Abel Matutes Pratt será el nuevo presidente y Jesús Sobrino el nuevo CEO de Palladium Hotel Group seguramente vamos a estar en uno de los próximos programas con la gente de Palladium aquí en Argentina y Sudamérica la vamos a tener aquí en el programa Marce, con lo de Copa Bueno, nuevo Panamá Stopover de Copa Airlines proyecta atraer a más de 125.000 turistas por año Copa Airlines, el Fondo de Promoción Turística y la Autoridad de Turismo de Panamá unen esfuerzos en una campaña de promoción turística para incentivar a que los viajeros visiten Panamá camino a su destino final la compañía se llama Dos Destinos Increíbles con mucho en común promover a Panamá y brindar a los pasajeros la posibilidad de visitar dos destinos con una misma tarifa aérea Estamos aquí en el diario de turismo estamos en AM1220 Ecomedios vamos a estar en minutitos nada más con una nota aquí en el piso realmente destacada recordemos un poco Marce lo referido a lo que presentó Faebit con las novedades relacionadas con este destrabe para que las agencias puedan vender Sí, la verdad que durante este último tiempo se pudo esclarecer un poco la información y cómo iba a funcionar la FIPE en el caso de lo que era el impuesto país y bueno, en general la información es quiénes van a ser los agentes de percepción y en qué casos se aplican a las agencias y en qué casos no en el general tenés que las líneas aéreas son agentes de percepción o sea, el impuesto está dentro de los tickets y no, o sea, la agencia lo cobra pero está incluido en el impuesto el impuesto en el ticket y en el caso de las navieras lo que son Costa Crucero, un MSC que son las navieras que tienen acá oficinas también lo tienen incluido ya en el caso de las que son representaciones no lo incluyen y la agencia trabaja como agente de percepción y debe retener el impuesto país que es el 30% una aclaración que está buena porque a veces la gente tiene esa sensación de que va a pagar el impuesto sobre el 30% del total del viaje no es así solo paga sobre el valor que los operadores van a transferir al exterior por el resto de lo que es impuestos y otras cosas sobre ese valor no tiene el impuesto país solamente no aplica y lo bueno es que en el monto final obviamente no es el 30% sino es menor lo cual esto anima un poco más a que la gente vea que en realidad va a estar pagando entre un 20% y un 25% según el destino y el impacto que tenga la transferencia del exterior lo cual es una noticia que termina siendo positiva ampliaremos como decía acá algún viejo noticiero periodista periodista también tenemos una visita muy pero muy especial que hemos estado hablando con ella en el mes de octubre de manera telefónica a ver la tenemos aquí ¿cómo va? Georgina Carabatti representante comercial de Conosur de Sireni Hotel & Resort ¿cómo anda? muy bien Fran todo bien por suerte ¿todo bien? muy bien, muy bien ¿y con compañía? sí, con compañía venimos con un bebé a bordo ¿cuándo? ¿para cuándo tenemos? para marzo así que ya ya, bueno menos mal que estamos en febrero los últimos ya empieza la licencia me parece y no lo podíamos tener en vivo finales de marzo finales de marzo aunque telefónicamente sí se podían salir ¿nombre? Santiago que lindo así que muy contenta feliz y bueno nada usando los últimos cartuchos que me quedan y dejando todo en orden todo en orden todo pipicuco así que pero bueno nada sí cansada bueno vamos a estar hablando de Sirenis vamos a hablar de Sirenis la verdad que una cadena hemos estado en Fitur y hemos visto el stand no hemos podido contactarnos en el día que estuvimos allí en la zona con la gente de Sirenis allí pero que tiene cuatro hoteles aquí en digamos en América Latina sí con muy buen desarrollo con novedades porque muchas novedades hace poquito hubo inauguraciones exactamente sí hace muy poco el primero de diciembre pasado o sea hace dos meses inauguramos un hotel en Calle Santa María estamos muy contentos porque Cuba es un mercado muy importante para Argentina Argentina es un país emisor importante para la isla así que estamos muy contentos sabemos que es un desafío sabemos que la situación del país no nos acompaña 100% pero bueno nada apostando al mercado que siempre responde ante todo siempre responde y lo importante del hotel de Calle Santa María principalmente es un hotel nuevo es un hotel construido de cero así que entendemos que para tener en Cuba un hotel nuevo es un lujo claro y después bueno que estamos con la oferta de lanzamiento obviamente porque se abrió hace poquito que incluye en reservas hasta el 15 de marzo y estancias para octubre una promo de un 25% de descuento así que estamos súper contentos porque bueno equiparamos lo que decía recién nuestro colega de este impuesto a país así que más o menos ahí lo equiparamos un poquito así que contento con eso un hotel nuevo en una playa pública de dos kilómetros en pleno Calle Las Brujas que es el inicio del Calle Santa María y bueno y saben lo que es Cuba para los argentinos es un hotel que va a ofrecer un all inclusive es un hotel cinco estrellas un hotel que va a tener entretenimiento para chicos y para grandes durante todo el día así que es un buen producto hay que ir a conocerlo ahí estamos viendo en ecomedios.com imágenes de los distintos hoteles para reflejar un poco ahora estamos viendo República Dominicana para reflejar un poco lo que viene contando Georgina en relación a una cadena que tiene una trayectoria realmente importante también tiene hoteles en Europa pero puntualmente aquí en digamos en América tiene este desarrollo de los cuatro hoteles y no hace tanto tiempo o hace poquito tiempo también inauguró San Andrés vamos a inaugurar el 1 de julio lo que estamos contentos con San Andrés es que también es un destino muy elegido por Argentina por los argentinos es un hotel que también está construido de cero un hotel nuevo entonces entendemos que eso es un plus bastante importante un hotel que va a ser que va a tener tres características diferenciales de lo que es la competencia que es de Cameron en la isla que es el hotel más nuevo de la isla porque está construido de cero es un all inclusive que es un diferencial potenciado exactamente estilo Punta Cana estilo Riviera Maya no es un all inclusive moderado y después es un gran sirenis por lo cual son cinco estrellas como lo son los otros cuatro hoteles o sea los cuatro hoteles son de la misma marca que es cinco estrellas y siempre vendemos el complejo gran sirenis Punta Cana gran sirenis Riviera Maya gran sirenis San Andrés y gran sirenis Calle Santa María así que somos prácticos en ese sentido intentamos hacerlo facilitarle un poco a la gente de viaje la comunicación es la verdad que está bueno que la verdad que la noticia que me estás dando de San Andrés realmente obviamente es excelente porque uno a veces al ofrecer el destino siempre es como cae en en lo que era obviamente la cadena de Cameron y demás que es lo que tenés en general con todo lo que es el Inclus y después tenés algunas otras opciones pero obviamente de menores categorías entonces la verdad que tener un producto de cinco categorías y con obviamente con una calidad superior la verdad que ayuda al destino y compromete a los otros a trabajar para mejorar lo cual siempre lo que hace es favorecer al turista que lo visita porque a veces vos cuando le pones la vara más alta haces que esto que los otros se tengan que forzar y el que termina disfrutando un mejor servicio en el destino termina siendo el pasajero que es obviamente para lo que todos tratamos de trabajar potencia el destino y aparte de potenciar el destino genera que digamos se puede hacer un poco más de foco en ese destino que cuando uno piensa en el Caribe no lo tenía tan en cuenta hasta el momento y se estaba dejando un poquito de lado las conexiones aéreas tampoco estaban colaborando mucho entonces entendemos que este producto va a ayudar a potenciar a la competencia que siempre se va sana y además es un hotel diferente porque realmente es un hotel nuevo es un hotel cinco estrellas es un hotel inclusive al estilo que está acostumbrado el argentino en otros países del Caribe entonces además muy sustentable nosotros como es una isla muy pequeña que está muy perdida en el mar Caribe es un hotel que nosotros vamos a renovar el agua de la lluvia vamos a renovar los aires vamos a usar paneles solares la verdad que es muy sustentable este proyecto porque bueno no deja de ser una isla muy pequeña entonces vamos acompañando y además obviamente dar trabajo a la isla y que yo sé que ProColombia estaba anunciando y ayudando al tema del recupero de las playas el tema de la seguridad de la isla como a mejorar así que va a ir muchas cositas acompañadas así que contenta y está digamos enfocado en vacaciones en parejas en familias pero también en grupos exactamente sí porque tanto en Cuba como en Colombia vamos a tener salones para corporativo lo que no tenemos en México y en Punta Cana entonces para un viaje de incentivos para un corporativo para un grupo tanto en Cuba como en Colombia vamos a tener ese ese nicho más de mercado y en relación a lo que es entretenimiento digamos para para los distintos segmentos de la familia también cada uno de los hoteles exactamente los cuatro hoteles nosotros tenemos el Sirenio's Kid Club que es un mini club para los más chiquitos que está abierto todo el día donde tienen diferentes actividades durante todo el día sin aburrirlos cada destino tiene bueno su diferencial como por ejemplo en Punta Cana nosotros tenemos un cine bueno un mini cine tenemos una mini cocina tenemos playstation tenemos el sector del parque acuático para los más pequeños también entonces cada destino tiene su plus pero siempre pensando en la familia la cadena es muy familiar y apuntamos mucho a la familia y más en Argentina que entendemos que el argentino viaja en familia viaja con un niño con dos niños y hasta en la mayoría de los casos con más hijos así que apuntamos mucho al tema de la familia y al tema de la pareja obviamente porque tanto en Punta Cana como en Riviera Mayo ofrecemos el servicio de bodas en amenities para los lunamileros así que las familias y las parejas son nuestro principal mercado no la verdad que es en general viste que el Caribe es apto para todo tipo de público y la verdad que las familias son son un público muy especial y que busca este tipo de servicio donde los chicos se entretengan que conozcan a otros niños y que puedan jugar que a veces las vacaciones tenés eso que la necesidad y más para los que son matrimonio con un hijo que a veces necesitan o viajar con amigos o de encontrar gente en común con las edades y disfrutarlo y la verdad que todo lo que es entretenimiento también te permite obviamente desarrollar mejor el destino y la gente que va y lo disfrute ahí estamos viendo justamente en ecomedios.com San Andrés Colombia estamos viendo un video relacionado con la isla y también de lo que viene del nuevo hotel de la cadena Sirenis así que bueno a 700 kilómetros al noreste de la costa colombiana se encuentra un paraíso rodeado de cálidas aguas así que bueno una muy buena oportunidad para disfrutarlo y tener otro destino para quien ya fue a Punta Cana que ya fue a Rivera Maya Cancún una nueva alternativa es una isla diferente en Colombia está llena nada más de alegría el colombiano es súper agradable muchas veces capaz se toma a Colombia como el primer punto de partida del Caribe es una isla diferente porque es totalmente diferente a lo que es Punta Cana o la Riviera Maya u otros destinos del Caribe así que súper contentos porque es un hotel además muy bonito muy elegante así que los invitamos a que vengan a conocerlos recordanos el sitio web de Sirenis si es sirenishotels.com así que ahí están los cuatro hoteles también están los hoteles de Ibiza donde bueno contamos todas las características los servicios todo bien detalladito para para quien quiera interesarse de la cadena Georgina un placer como siempre lo mismo digo una lona muchas gracias muy linda muchas gracias para llevarme la cuba ahora con Santi muchas gracias un placer haberte recibido siempre es un gusto estar conversando con vos gracias y bueno nos vamos nos estamos viendo ya en poquito tiempo más nuevamente aquí en el programa bueno muchas gracias y buenas tardes nos estamos yendo Galuchi bueno un saludo muy especial para mi hermano Walter y Lorena que hoy están pasando un momento muy feliz iniciando sus vacaciones y bueno que lo disfruten mucho ¿no? muy bien espectacular bueno un saludo para Luis Loza nuestro editor de videos y gran amigo nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone para Cata para Paula y nos encontramos un abrazo grande para Carlos de BPT uy sí Carlos que nos ayudó nos hizo un favor así que estuvimos allí en Fitur con él bueno un abrazo grande para todos nos encontramos el próximo miércoles aquí en el diario de turismo programa 309 va a ser la semana que viene Gerardo gracias adiós hasta luego chau 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 Gracias.